Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Luis Pasos, doctor en Economía, maestro de un montón de generaciones de economistas, de abogados. Bueno, te corrijo, soy doctor en Derecho. Doctor en Derecho y... Y en Economía estudié un posgrado de Administración Pública, pero no se trata de echar todo mi currículum. Porque hay muchos que tienen mucho currículum y no. Magnífico. Doctor, comentábamos hace un rato en el anterior bloque, el señor Urzúa de la Secretaría, ¿eso le pasó a Echeverría, le pasó a López Portillo, les pasó a muchos? ¿Qué está ocurriendo? Lo que pasa es esto. No vamos a ser de López Portillo, pero tenía una gente muy buena, Margaín, y cuando López Portillo decidió irse por Keynes, por el gasto público, había otros que también estaban influyendo. Margaín dijo, esto va a tronar, va a tronar. Y tenía toda la razón. Entonces fue. Yo creo que en el fondo Urzúa, independientemente que sea cierto lo que dijo, él se dio cuenta que no van bien las cosas. Entonces dijo, yo no quiero estar cuando esto truene. Eso es mi punto de vista. Sí, yo también lo creo. Entonces no es que se haya peleado con Romo. Esas son circunstancias que suceden. Pero si tú estás diciéndole a una persona, hace esto, hace esto. Y además te dice que sí, y hace algo. Pero cuando haces cuentas, como digo, Urzúa era un posgrado en matemáticas, un tipo que sabía mucho. Entonces cuando te dice, oye, dos más dos son cuatro. Tienes tanto de ingreso. Quieres gastar tanto, estás comprometiendo tanto. Esto no se va a poder. Y está creando expectativas las calificadoras. Toman en cuenta todo lo que tú dices que vas a hacer. Una refinería, vas a hacer esto, el tremaya y todo. Y no les da, no da. Tienes que bajar. Ya no puedes prometer. Pero si no te hacen caso. Y si hay otros que le están haciendo cuentas alegres, pues tú dices, ya me voy. Y eso es lo que pasó. Creo que era de las gentes que más le hacía caso a López Obrador. Y que tenía confianza en los empresarios y las calificadoras que pudiera contener el gasto. Y ahora que él se fue, pues ojalá sigan las nuevas autoridades de Hacienda a hacerla. Pero por lo pronto hay ese miedo entre los empresarios. ¿Por qué el presidente, en tu opinión, doctor, ¿por qué el presidente, a pesar de los hechos de la realidad contundente, niega esto y dice que él tiene otros datos y que vamos a crecer y que vamos a requetear bien? O sea, el discurso político está bien que lo diga, pero... Sí, yo creo que eso nos pasa a muchos, a muchos como personas. Es como el que... Tú sabes que cuando vas a Alcohólicos Anónimos, lo primero que te dicen, eso está alcohólico. No, no soy alcohólico. Sí, es la primera respuesta. Entonces, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Hay que reconocer el problema. Eso es lo que le falta, presidente. Reconocer el problema para empezar a solucionarlo. Pero si tiene un séquito de gente que le dicen, hombre, está bien, son que son malos estos. Y son que el Fondo Monetario te trae ganas. Oye, si le bajó las expectativas de crecimiento a la mitad de los países de América Latina. No es el rollo nada más con nosotros, ¿no? Igual las calificadoras, es su chamba. Ah, entonces, él, por consejo de algunos buenos consejeros, dice, tú no crees expectativas negativas de que esto está bajando. Y al contrario, las crea. Y mucha gente, pues ya no es tonta. Se da cuenta que lo que él dice no coincide con la realidad. Entonces, quienes lo estimamos, quienes queremos que salga adelante, tenemos que hacerle ver la realidad. A ver, acabas de decir una cosa que es fundamental, doctor. Tú dices quienes lo estimamos, es amigo tuyo. Ya nos lo dijiste una vez, aquí mismo. Por cierto, no te invito a su gobierno, ¿eh? No. Yo se lo reclamaría. No. Yo lo que te quiero decir es, yo le digo a un libro que va a sacar que no me digo a su amigo. Porque ahorita los amigos que tiene no son sus amigos. Esa es una... A ver, sobre eso exactamente iba. A ver, ¿por qué no hay quien le diga o por qué no se da cuenta? Mira, te voy a hacer una comparación. Que nos está llevando a la trampa. Cuando entró Luis Videgaray, le dijo a otros amigos que tenía, no voy a decir cuáles. Oye, quiero que nos reunamos todos los meses y me digan ustedes en qué estoy mal. Le pregunté a uno, que había sido secretaria de sienta, muy amigo de él y amigo mío también. Oye, ¿qué pasó de venir conmigo? Dice, no, ya no quiere verlos. Ya no quiere que le digamos lo que está mal. Entonces es muy frecuente cuando tú tienes poder, tienes gente que te alabe. Llega el momento en que te molesta alguien que te dice que estás mal. Mira, Andrés Manuel tiene un temperamento fuerte. Que lo ha llevado a triunfar también en la vida. Pero a veces no soporta que le digan que está mal. Y eso es muy peligroso en la persona. Entonces te acercas a los que te adulan. Y eso pasa en la vida también con los amigos. Conmigo, contigo, ¿no? Uno que todo el día se dice, está mal tu traje. Ya llévense este. Ya no te ves bien o algo. Entonces esto es lo que le está pasando, Andrés Manuel. Está cayendo en rodearse de aduladores. Que esto es algo que ha pasado en la historia de los gobernantes. Y está pasando con él. ¿Qué ocurre? ¿Por qué muy pocos nos están diciendo la tragedia a la que otros suponen que vamos? Mira, porque a casi nadie le conviene que tenga. Por ejemplo, los bancos, ¿qué hacen? Prestarles más dinero. A ellos no les conviene que vayamos a un default, que vayamos a un problema de... Ellos ganan de todos modos, ¿no? Sí, no, pero ahorita imagínate que dijeran, ya no, como pasó en el 82. En el 82, mucha gente olvida. Se suspendió el pago de la deuda. Sí. Y los bancos quebraron y hubo un problema. No creo que lleguemos a tanto hasta ahorita. Pero hay muchos que prefieren echar el problemita para adelante a decirle ahorita, ya te estás encaudando demasiado. Las únicas que le están jalando las orejas son las calificadoras. Y no les está haciendo mucho caso. Pero los bancos ya saben que la situación está delicada. Y eso es lo que hay que hacerle comprender a él. Pero hay veces que tiene aduladores, tiene gente que tiene miedo de decirle que no. Como mucha gente a su jefe. No, pues yo le digo, está mal lo que está haciendo. Sí, pero si no me quita la chamba. Me corre, pues ya lo hizo él. Desgraciadamente, fíjate, y te voy a decir algo. No es por defenderlo, no es él. Son sus alchichinples. Que son los que dicen, ah, tú hablaste mal. El presidente, te vas. Entonces, por eso es importante que el presidente en público, y eso lo decían antes, no hables mal de una gente. Porque tus alchichinples son capaces de ir a matar. Y eso pasaba hace años. Si el presidente dice, eh, se me está dando guerra. Llega uno y dice, presidente, ya nunca le va a dar guerra. Ya se acabó. No estamos en eso de que se va a mandar a matar, pero sí a quitar la chamba, o sí a perseguir a los que critican. Pregúntame a mí, doctor. A ver, ¿hay alguien en México que quiera que le vaya mal a México? Mira, en México no. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, los sindicatos. No, bueno, los sindicatos, sí. Los sindicatos metieron ahí cláusulas en el T-Mex para aumentar las cargas a los trabajadores y todo eso. Y en México, quizá algunos opositores de partidos, quizá algunos en el PRI estén felices, o en el PAN también, de que le esté yendo mal. Pero yo creo que quienes vivimos aquí queremos que le vaya bien. Claro. Porque si no, nos va mal a nosotros también. Sí, sí, sí. Y la mejor forma de que a alguien le vaya bien es haciéndole ver lo que está haciendo mal. Pero no lo entiende así el presidente. No lo entiende, pero hay que seguirse lo diciendo hasta que lo entienda, o como dicen, hasta que a los golpes que pase la economía lo hagan entrar en razón. Pero no será tarde. Puede ser tarde, pero siempre hay momento en una economía de echar para atrás. Como se cae abajo una economía, se puede levantar. ¿Pero así de rápido? Sí. ¿Igual de rápido que se cae, se levanta? Ahora sí, si logra transmitir las expectativas positivas, si le compran que va en serio, se puede ir para arriba. Ha pasado en Brasil, ha pasado en Chile. Pero eso sí se lo tiene. ¿Sagre, sudor y lágrimas? Pues sí, pero ¿sabes qué? Él necesita vender, y cada vez es más difícil vender, la idea de que va a hacer lo que se debe hacer. Eso es lo que tiene que vender. Y para eso se necesita mucho valor, decir que lo que hizo está mal. A ver, lo del aeropuerto estuvo mal, vamos para acá. ¿Tú no has hablado con él? No, últimamente no. ¿No lo has buscado? No, para nada. Yo hago lo que escribo. Ahorita cuando un presidente, cuando una persona es presidente, está en las nubes. Todos lo quieren ver, todos son sus amigos. Yo no. ¿Tú qué le dirías si lo darías? Bueno, se lo voy a decir en un libro que va a sacar. Adelántanos algo. Bueno, en este libro vienen las salidas. Porque mira, muchos se van en insultarlo, en descalificarlo. Pero cuando dice, bueno, ¿qué hay que hacer? No sabe. Entonces yo en este libro le propongo las salidas. Le digo, está mal por esto. Y esto es lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, te vas al hoyo. Y si no lo haces, te vas al hoyo. Y si no lo haces, te vas a dar. Y si no, lo haces. Y si no lo haces, te vas a dar. Gracias.